Jaime Munguía y Sergi Derevianchenko cumplieron con el trámite de la báscula esta tarde allá en California en la ceremonia de pesaje ambos marcaron 167.4 libras y todo está listo para su enfrentamiento de la noche de mañana 10 de junio desde la Toyota Arena en Ontario en el estado de California solamente hay un dato que no sabíamos o al menos yo no lo había leído ni escuchado por ninguna parte y es que van a 12 asaltos porque en juego va a estar el cetro mundial plata del consejo mundial de boxeo en las 168 libras es decir la categoría de los super medianos y créanme mis queridos boxeólogos y boxeólogas que este no es un dato menor antes al contrario es uno de suma importancia porque si como todos esperamos gana Jaime Munguía pues lo va a colocar muy cerca de poder retar al campeón del mundo en la categoría por el CMB quien es nada más y nada menos que Saúl el Canelo Álvarez o al menos al campeón interino quien es David Benavides y con quien dice Jaime Munguía que se quiere topar en el futuro entonces esa pelea pues estaría mucho más cerca al menos desde la parte del organismo con sede en México y que preside pues el licenciado Mauricio Sula y Mancanelo le acaba de decir que no a una pelea David Benavides será que Jaime Munguía si lo enfrente en el futuro que se puedan dar la combinación que Golden Boy se ponga de acuerdo con PVC con Showtime pues bueno veremos veremos más adelante les decía que todos esperamos que gane Jaime Munguía es muy favorito en las apuestas un ex campeón del mundo de 26 años invicto 41-0 33 knockouts para el tijuanense fue campeón mundial en las 154 libras de mayo del 18 a septiembre del 2019 en enero del 2020 debutó en las 160 libras donde hizo seis peleas y una en peso pactado ante Jimmy Kelly no fue campeón en las 160 todo indica que pues ya se la saltó ya no va a regresar a ese peso yo tengo la certeza de que no va a ser así porque pues batallaba mucho para marcar 160 libras ahora se va oficialmente a las 168 ante Sergi Derevyanchenko y pues bueno están marcando el mismo pesaje 167.4 libras ambos y se espera el triunfo del protegido de Golden Boy Promotions con la novedad como les dije anteriormente y les reitero que está el cetro mundial plata del CMB en el peso super mediano así es pues como dijeran en el Big Brother de Antaño las reglas cambian y siempre hay una buena oportunidad para seguir ayudando a los consentidos del CMB pero por favor ponme por ahí abajo en los comentarios que opinas que Jaime Munguía contra Derevyanchenko pues a por un título aunque sea plata dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete a Boxo MX activando la campanita de notificaciones yo soy Arnold Salazar hasta la próxima ¡Gracias!